Ahí salió la famosa frasecita. Estos son los ejercicios que habíamos dejado pendiente la semana pasada. Y, por si acaso, les digo que hubo una clase sorpresa que fue el viernes, si mal no me equivoco, que fue una clase presencial, donde yo hice un super mega repaso para la prueba. Así que se supone que esa clase ya está subida y está en el canal de YouTube. Hola, profesor. Hola, profesor. Y como fue presencial, fueron tres personas. Hola. Sí, Fernanda. Hola, Kim, sé que llegaste recién. Como siempre, la prueba, con algo de desarrollo, por supuesto, me la envían a mi correo. Y la prueba, por supuesto que no está habilitada porque iba a esperar el término de esta clase para habilitarse. Va a estar hasta mañana a las 11.59 de la noche. Es decir, va a estar abiertos hoy día y mañana. Y como les dije, son 16 preguntas y les di 120 minutos. ¿Cómo que en 120 minutos no van a poder? Si son 30 minutos más de lo normal que haríamos en una prueba. Incluso más todavía, porque sabemos que se tiene 90 minutos de clase entre que se formen, que se suban, que se ordenen la fila. En realidad, las pruebas de 90 minutos la terminan haciendo en 70. Más la presión psicológica de que su compañero la entregó y ustedes no. Bueno, ustedes saben. Principalmente, ¿Qué ejercicios hay en la prueba? Hay ejercicios cuando el X tiende al infinito. Ejercicios de... Esos son del límite de una sucesión. Tenemos ejercicios de una función. Es cuando el X tiende a un número determinado. Como los que están ahí. Ahora, ¿Qué es lo que hay que hacer en ese tipo de ejercicios? O en este tipo de ejercicios que están acá. Es reemplazar la X por el número que está ahí. Súper simple. Nada más que hacer eso. ¿Dónde está el problema? Son en este tipo de ejercicio. ¿Por qué en este tipo de ejercicio? Porque si yo llego y reemplazo en estos ejercicios. Me va a dar que la fracción me va a quedar un 0 partido en 0. Y ahí tengo que hacer una modificación. Y esos son los ejercicios más difíciles que... Entre comillas, difíciles que van a encontrar en esta prueba. Y aquí me voy a detener un poco por si alguno no vio el video de la clase extraordinaria del viernes. De diferencial. O si alguien todavía tiene duda de cómo se hace eso. Primero que todo, vamos a acordarnos de dos factorizaciones súper importantes que trabajaron en primero medio. Primera factorización es cuando tienen... Déjame un segundo. Ahí sigue. Cuando tienen un término elevado a 2 menos otro término elevado a 2. Esta es la factorización de diferencias de cuadrados. No, no puedo hacer eso, Fernanda, porque hay personas... Eso lo puedo hacer si es que todos me dan la prueba. Pero no todos me dan la prueba. Entonces tengo a elevado a 2 menos b elevado a 2. Cuando tengo un término elevado a 2 menos otro término elevado a 2, me queda. Lo separo en dos. Entonces tenemos primer término sin elevar menos segundo término sin elevar. Multiplicado por primer término sin elevar más segundo término sin elevar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un x elevado a 2 menos 16. Esto factorizado sería primer término sin elevar, que sería la x, menos segundo término sin elevar. 16 es 4 por 4, así que el término sin elevar sería el 4. Y acá me quedaría entonces x más 4. Este es una de las cosas que se tienen que acordar, sí o sí, para esta prueba. En la última parte que les explicaba del ejercicio difícil, entre comillas, que vimos. Y lo otro que se tienen que acordar es cómo factorizar algo como esto. X elevado a 2 más px más q. Donde la p corresponde a dos valores que se están sumando. Y la q corresponde a esos mismos valores, solo que se están multiplicando. Y así me va a quedar esto como x más a por x más b. Tranquilo, ya vemos el ejemplo que ahí se van a acordar al tiro. El ejemplo de esta es, por ejemplo, si tengo x elevado a 2 más 6x más 5. ¿Cómo factorizaba esto? Tengo que buscar dos números que multiplicado me den 5 y esos mismos números que sumados me den 6. Entonces me queda una x para acá y otra x por acá. Entonces, dos números que multiplicado me den 5 y sumado me den 6. ¿Cuáles pueden ser? No puede ser que... Profe, no puede ser que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. No. Son multiplicados me den 5. Multiplicados me den 5 y sumados me den 6. 5 por 1. 5 por 1. Muy bien, Ariana. Inteligente, Dios mío. Entonces ahí me queda x más 5. x más 1. Y lo compruebo. 5 por 1 me da 5. 5 más 1 me da 6. Esto es un recordatorio, por si acaso, de esto. Entonces, a ver, déjenme pensar ahora uno un poquito como el daño. Menos 3x menos 10. Entonces, ahora tengo que pensar dos números que multiplicado me den menos 10 y sumados me den menos 3. Sabemos que la x va a ambos lados. Esto es materia de primero medio. Entonces, dos números que multiplicado me den menos 10 y sumados me den menos 3. 5 por menos 2. Ya, 5 por menos 2 me da menos 10. Pero 5 más... Menos 5. Ahí sí. Menos 5 por 1. Ahí estaba el detalle. Porque 5 por menos 2 me daba 3 positivo. Y a mí me interesaba que el 3 fuera negativo. Entonces, ahí me queda menos 5 más 2. Y ahí se me cumple eso que está ahí. A ver, otro más ya que se están acordando de esto. 2 números que multiplicado me den menos 15 y sumado me den 2. 2 números que multiplicado me den menos 15 y sumado me den 2. Entonces, dos números que multiplicado me den menos 15 y sumado me den 2. 5 por menos 3. 5 por menos 3. 5 positivo, así que queda más 5, por menos 3. Multiplicación 5 por menos 3 me da menos 15. Y 5 más menos 3 me da el 2 positivo. Y el último tipo, porque ahí le estoy mostrando los 4 tipos de ejercicio que se pueden encontrar en este caso. 2 números que multiplicado me den 35 y esos mismos 2 números sumados me den menos 12. 2 números que multiplicado me den menos 35 y sumados me den menos 12. Menos 7 por menos 5. Menos 7. Por menos 5. Si alguien no se acuerda de estas dos factorizaciones, me traigo de decir que tiene un tercio de la prueba ya mala. Porque no va a poder resolver los ejercicios. ¿De qué me va a servir esto? Veamos al tiro. En este tipo de ejercicios. Si yo llego y reemplazo, por ejemplo en esta, en la 3. Si yo llego y reemplazo, me queda 1 menos 1, 0 arriba. 1 elevado a 2, menos 1, 0. 0 partido en 0. Cuando me ocurre en ese ejercicio, yo sé que algo acá no está bien. Tengo que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglo? La propiedad me dice. Se las voy a mostrar la propiedad que está acá. Esta propiedad me dice. A ver, trate de factorizar el de arriba y el de abajo como x menos el valor donde va a tender el límite. Es decir, si acá fuera 2, queda como x menos 2. Por algo, que es lo que van a tratar de factorizar. Y abajo x menos 2 por algo. Si fuera x menos 5, sería x menos menos 5. Menos menos queda más 5. Entonces tendría que factorizar x más 5 y abajo en el que más 5. En este ejemplo que acabamos de ver, que le acabo de mostrar, tengo el límite de x menos 1. x elevado a 2, menos 1. Se supone que lo tengo que factorizar por un x menos 1. Al arriba ya tengo un x menos 1, así que no hago nada en la parte de arriba. En la parte de abajo tengo un x elevado a 2, menos 1. Esto es una diferencia de cuadrados. ¿Qué dice la diferencia de cuadrados? Me dice, primer término sin elevar a 2, menos segundo término sin elevar a 2. Multiplicado, primer término, más segundo término. Entonces, ¿Qué pasó acá? Este de acá se puede eliminar con ese de acá. Arriba, recuerden que si desaparece, automáticamente me queda un 1. Entonces, esto me va a quedar como 1 partido x más 1. Y a esto le calculo el límite. El límite cuando tiende a 1. Arriba me queda 1. Y abajo, 1 más 1, 2. Y ese sería el resultado de la 3. Y eso es lo último que yo les pasé de límites. Que yo estoy asumiendo que es lo que les va a costar en la prueba. Por eso estoy haciendo este repaso específicamente de esto. Donde hay por lo menos 4 a 5 ejercicios de esto en la prueba. Profe, ¿Y puedo hacerlo con otro ejercicio que sea un poco más complicado igual? Es que me preocupé de no ser tan pativaca. Otro nombre no te puedo decir, Claudio, de que por ejemplo no van a tener que usar diferencias de cubo. Como está en el ejercicio 2. Pero mira, te lo voy a complicar un poco como en el ejercicio 4. Que es más bonito que el 1. En este ejercicio, si yo reemplazo por 5. Me queda 5 elevado a 2, 25. Menos 11 por 5, 55, más 30. Me da 0 arriba. Hago lo mismo en la parte de abajo. 5 por 2, 25. Más 2 por 5 son 10. 35 menos 35, 0. Me da este ejercicio 0 partido en 0. Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que factorizar. Entonces, se supone, se supone que sí o sí, en la parte de arriba me va a tener que quedar un X menos 5. Por algo que no sé qué es lo que es. Solo se me ocurre que es un X más o menos algo. Y abajo también me tiene que quedar un X menos 5. Multiplicado por un X más o menos algo. He aquí la trampa. Ahora, nosotros veíamos en estos ejercicios que yo buscaba dos números que multiplicados me den 30. Y esos mismos dos números sumados me den menos 11. El truco es que acá ya me están dando uno de los números. El menos 5. Entonces, ahora tengo que pensar. Menos 5, ¿Por cuánto me da 30? Y ese mismo número, al sumárselo al menos 5, me den menos 11. Entonces, lo que me sale más fácil es pensar. Por 5. Cuidado ahí, Claudio. Menos 5, ¿Por cuánto me da 30 positivo? Si tú lo haces por 6, te da menos 30. Yo tengo que buscar que me dé 30 positivo. ¿Cuál puede ser? Menos 6. Menos 5 y menos 6. Entonces, como yo ya sabía que era el menos 5, ahora me falta comprobarlo y asegurarme que me dé la parte del medio. Menos 5, menos 6, me da menos 11. Perfecto. Factoricé en la parte de arriba. Me voy a la parte de abajo. Menos 5, ¿Por cuánto me da? Menos 35. Menos 7. No, 7, perdón. 7. Cuidado con los signos, Claudio. 7. 7 positivo. Y si hago la suma, menos 5 más 7, me da el 2. Ya, factoricé. Bien, esto se eliminó y me quedó lo que coloqué en rojo. Ahora, como la parte de arriba y en la parte de abajo es una multiplicación y tengo esta parte de acá igual, se elimina y me queda este nuevo límite. Cuando el x tiende a 5, me queda como x menos 6, partido x más 7. Y a este que me quedó, recién ahora lo reemplazo. 5 menos 6, me queda menos 1. 5 más 7, me queda 12. Y el resultado viene siendo entonces, menos 1 partido en 12. ¿Y eso es todo? Y eso es todo. Ah, ya. Entendí. Profe, una duda. ¿Va a subir la clase esta de hoy día? Sí, la voy a subir. ¿Pero la va a subir hoy día? La voy a subir al término de la clase. Ah, ya. Qué buen, Profe. A veces, gracias. Se los voy a cobrar el 16 de octubre. ¿Saben por qué el 16 de octubre, no? No, ya no atendí. 16 de octubre, el día del Profe, Claudio. Ah, no sabía. Porque no se las puedo cobrar por mi cumpleaños si ustedes no van a estar en clase. Oh, qué pena. Uy, qué tristeza para ustedes, ¿cierto? ¿Se entiende este tipo de ejercicio o hay alguno que todavía tenga la duda? No, a ver si se entendió, Profe. O bueno, a lo mejor aquí. Pero, ¿va a poner estos que son con elevado a 3 o no? No, no lo coloco. Ah, ya. Ya, entonces no, no lo hago. No, pues si, Claudio, si te acabo de pasar más o menos los dos tipos de factorizaciones que necesitas saberte, sí o sí. Ya, por si acaso, voy a hacer el 7. El 7 es lo mismo. Menos 1. Reemplazo acá. Acá me da 1, me da menos 5. Entonces, 1 más 4, 5. Menos 5, 0. 0 arriba. Acá 1, 3 positivo, menos 4. 1 más 4, menos 4, 0. Tengo que arreglarlo. Entonces, la propiedad o la función me dice x menos el valor que te va a atender, que es menos 1. Como los dos son negativos, esto va a tener que ser un x más 1. Y acá abajo también va a tener que ser un x más 1. ¿Se entiende por qué queda un x más 1 a pesar de que acá me queda un menos 1? ¿O alguien no entendió esa parte? A ver. Lo que pasa es que la fórmula, ¿Cómo resolver este tipo de ejercicios? Me dice que yo tengo que hacer x menos a. Es decir, x menos el valor donde va a atender. En este caso, el a vale menos 1. Entonces me queda x menos menos 1. Menos menos es más. Por eso, a la larga, lo que busco acá es el x más 1. A diferencia de este de acá, que era alquilo un x menos 5. Porque me queda menos más, menos. Elimino entonces lo de acá. Ahora tengo que pensar. Dos números que he multiplicado me den 4 y sumado me den 5. Pero yo ya sé que uno de esos números es el único, un 1 positivo. Así que pienso. 1 positivo. ¿Por cuánto me da 4? Por 4. Por 4. Y compruebo. 1 por 4 me da 4. 1 más 4 me da 5. Ahora acá, tengo el 1 positivo. Tengo que pensar. 1 por cuánto me da menos 4. 1 por menos 4. Por menos 4. Ya. Simplifiqué. Perdón. Factoricé entonces el valor de arriba, el valor de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos de acá se van a eliminar. Y me va a quedar. Límite. Cuando el x tiende al menos 1. El nuevo valor que me quedó arriba fue el x más 4. Y el nuevo valor que me quedó abajo fue el x menos 4. Y que ahora reemplazo. En vez de colocar la x, coloco el menos 1. Menos 1 más 4. Me queda 3 positivo. Menos 1 menos 4. Me queda el menos 5. Es decir, el resultado de esto es menos 3 quintos. Duda, consulta, pregunta, ¿están bien? Sí, profe. O sea, así como lo explica usted, está fácil. Claro. El problema es que yo se los voy a preguntar en la prueba. Yo sé que por solo preguntarlo en la prueba se pueden perder. Pero ya, eso es lo que hay que hacer en ese tipo de ejercicio. Como les dije, ya les coloqué unos 4 a 5 ejercicios de estos. Luego, el otro tipo de ejercicio que van a encontrar es como les dije, como este. Donde usted llega y reemplaza. Tan simple como eso. Por ejemplo, en el 8. Límite, cuando el x tiende a 9, de 9x más 4. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reemplazar la x por el 9. 9 por 9, 81. 81 más 4, 85. Y eso es todo en el ejercicio. x elevado a 2 menos 3x partido 7x menos 2. Cuando el x tiende al 1. 1 por 1, 1. Menos 3 por 1 es 3. 1 menos 3 me queda menos 2 en la parte de arriba. Partido. 7x menos 2. 7 por 1 es 7. 7 menos 2 es 5. Resultado, menos 2 quinto. No es nada del otro mundo. En la 6. 6 por 1 es 6. Partido. 7 por 1 elevado a 1 es 7. 6 por 1 elevado a 5 es 6. Así que abajo me queda 6 partido en 13. Hay que cambiarle solamente, reemplazar la x que está bajo el límite. Exacto. Y cuando me ocurre de que tengo una fracción y la parte de arriba me da 0 y la parte de abajo me da 0, tengo que hacer el ejemplo contrario que acabamos de hacer. Pero si me llega y me da un resultado, es eso nomás. Solo hago la modificación cuando me da la fracción 0 partido en 0. Y mire, en la 4, que ahí la x se reemplaza por 0. Ya. ¿Y 0 menos 1? 0 menos 1 es menos 1 nomás. ¿Y elevado a 2? Menos 1 por menos 1. ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? 1, 1, 1. Ya. 0 menos 2, ¿cuánto es? 2. Menos 2. Menos 1 medio. Ya. Ya, ya. Ya decía. Incluso, por puro bichar, la 1. ¿Qué es x más 5, x elevado a 2, menos 8, x elevado a 3? 3 por 3 son 9. Más 9 por 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es 9. 9 por 5 son 45. Menos 3 elevado a 3 son 27. 27, 27 por 8 son 216. Entonces ahí me queda 216 negativo, más 45, más 9. Y esto me queda como resultado, menos 162. Por si acaso estoy usando la calculadora, es muy tarde para pensar por mi parte. Ya le hice la prueba ayer, así que no me pidan más. Entonces, ¿se entiende cómo se hace este tipo de ejercicio? Que también acá, no me acuerdo si eran 5 o 6 que le coloqué en la prueba. Sí, profesor, sí se entiende. Ya, esto es solo llegar y reemplazar. No es nada del otro mundo, no es nada más complicado que eso. Y el otro tipo de ejercicio que van a encontrar en la prueba, son como los ejercicios que hicimos para la prueba anterior. ¿Como cuáles? Como estos. Por supuesto, Fernanda, recuerda cuando me da 0 en la parte de arriba y un número cualquiera en la parte de abajo. Por ejemplo, 0 partido en 5. Eso, usando fracciones, eso es 0. ¿Cuándo yo tengo que hacer? Lo primero que expliqué es cuando me da 0 partido en 0. 0 arriba y 0 abajo. Ahí tengo que modificarlo. Pero si me da cualquier otro valor, literalmente maní. Lo resuelvo de forma normal. Profe, ¿me puede hacer este ejercicio igual, porfa? Que no me acuerdo cómo se hace. No, Claudio, no lo voy a hacer. No, mentira. Se supone que esto no está desarrollado. Pero, pero esto es, el ejercicio es que se pregunta el límite cuando el x tiende al infinito. De raíz cúbica de 27x elevado a 2, más 3x, más 5, partido menos x elevado a 2. Más x, más 1. Ese es el ejercicio original. Entonces, cuando tenemos que el límite tiende al infinito. Este, había que tomar la x que tenía el elevado más grande, creo, ¿no? Exacto. Tanto en la parte de arriba de la fracción, en el numerador, como en el denominador. Ah, ya. Entonces, hay que buscar el exponente más alto de los dos valores, tanto de arriba como abajo. En este caso, el exponente más alto es 2. Por lo tanto, tengo que dividir cada una de sus partes por un x elevado a 2. Por eso, ahí me queda 27x elevado a 2, partido de x elevado a 2, más 3x, partido de x elevado a 2, más 5, partido de x elevado a 2. Línea fraccionaria, menos x elevado a 2, partido de x elevado a 2, más x, partido de x elevado a 2, más 1, partido de x elevado a 2. Luego, ¿qué es lo que pasaba? Algebra. Tengo un x elevado a 2, se eliminan la x con elevado a 2, por eso me queda solo el 27. Tengo un x arriba, tengo un x elevado a 2, desaparece la x, desaparece el exponente, por eso me queda 3 partido en x. Acá no hay mucho que pueda hacer, así que ahí me queda 5 partido de x elevado a 2. Desaparece el x elevado a 2, y con el menos de adelante, que esto es 1, me queda en menos 1. Desaparece la x con el elevado a 2, 1 partido en x, y acá 1 partido x elevado a 2. Por propiedades del límite cuando tiende al infinito, me dice, que si yo tengo un valor constante, al reemplazar, se mantiene ese valor constante. Por eso se mantiene el 27 y se mantiene el menos 1. Cuando yo tengo un 3 partido por un x elevado a lo que sea, eso me da 0. Recuerden que acá va un 1, entonces esto automáticamente me queda 0. Acá un x elevado a 2 me da 0, me da 0, me da 0. Entonces yo sumo 27 más 0 más 0, es 27. Menos 1 más 0 más 0, me da menos 1. 27 partido de menos 1, me da menos 27. Y raíz cúbica de 27, de menos 27. Hay que pensar, ¿qué número multiplicador? 3 veces por sí mismo me da menos 27. Y ahí me da la respuesta que es menos 3. ¿Sí? ¿No? ¿Duda? ¿Consulta? Sí, sí se entendió, brófila. Perfecto. Este es uno de los ejercicios más difíciles que se pueden encontrar. Pero es la misma idea siempre. Acá uno donde es raíz de la parte azul. Que en ese caso, acá otro que viene siendo la misma idea. Que se controla el exponente más alto, el x elevado a 12. Quería Kimberly, si no entiende nada de ahora, déjame decirte que esto fue la tercera y la cuarta prueba del primer semestre. Sí, Kimberly. Yo que tú veo los videos de las clases. Incluyendo la clase del viernes de la semana pasada. Que como les dije, esa fue una clase que ni siquiera yo tenía pensada hacerla. Y la hice. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes, antes de que yo terminando la clase, en 7 minutos más o menos, le estoy habilitando la prueba? Recuerden que la estoy habilitando para el día de hoy y hasta mañana a las 11.59 de la noche. Y tienen dos horas para realizar la prueba. Son 16 ejercicios. Antes que se vayan, antes que cualquier cosa, no se muevan. Porque ustedes se olvidaron la semana pasada de que me pidieron a mí tomar la asistencia. Y algunos se fueron y ni siquiera pudieron estar en la asistencia. Ya. Por lo menos está la asistencia. Más o menos, eso es la prueba, como les decía. O sea, 5 o 6 preguntas de cada uno de los 3 tipos de que alcanzamos a ver. Y la prueba, como les digo, se los voy a habilitar al término de la clase. ¿Alguna duda, consulta, pregunta de la prueba, hablen ahora? ¿O está clarito lo que estaría entrando? Sí, pero lo que yo tengo duda es de la prueba de matemática común. ¿Por qué no ha ido a clase? ¿De qué tamaño va ahí? Déjame acordarme. ¿Esos son ángulos de la circunferencia? ¿Lo pasamos el semestre pasado? No, lo pasé en las clases presenciales. Y los videos de esas clases están en el canal de YouTube. No, ya decidí, eso sí sé. Ahora, Claudio, si te sirve de algo, esa materia lo mismo se vio en primero medio. Ah, ya. Me acuerdo, hasta el primero medio. Por supuesto que sí. Yo sé que tú te acuerdas harto, pero anótalo ahí para estudiar. Son ángulo inscrito, sem inscrito y ángulo del centro. Principalmente eso es la prueba. Ya, Bruno. Gracias. No hay más dudas, no hay más consultas, no más preguntas. No hay más dudas. No hay más dudas. No hay más dudas.